Buenas noches, amigas y amigos. Continuamos acá en Mercedes ya prontos a partir en un ratito. Amigas y amigos, che, qué linda ciudad esta, eh. Amigas y amigos, eh... ¿Cómo se llamará esta plaza? Artigas, supongo. Vamos a ver. Amigas y amigos, bueno, despejó divinamente, prácticamente en todo el territorio. Alguna nubosidad todavía en el este. Mañana, a partir de la mañana, va a comenzar a aumentar el viento. ¿De qué estamos hablando? Tranquilos. Sostenidos de entre 30 a 45 kilómetros por hora. Rachas que lo más fuerte se va a estar dando. Mañana a la tarde, en la costa de Roche, Maldonado. Con rachas de 65 a 70 kilómetros por hora, que seguramente van a seguir bajando. Así que nada de qué preocuparse. Me refiero a condiciones extremas, ¿verdad? Si querés, vivís en la costa de Roche y querés hacer un asado. Ah, la plaza Asensio. Ah, por el grito de Asensio, muy bien. ¿Y querés hacer un asado? Y bueno, capaz que no va a dar para que lo hagas a la intemperie. De eso es lo que estamos hablando. ¿Se escucha el ruido de la plaza, del agua? Espero que se escuche bien. Así que, bueno, nada, como te digo, nada, hay que preocuparse respecto a eso. Mañana a la tarde vamos a tener chance de alguna lluvia parcial en el sur-suroeste de nuestro territorio. Me refiero a los departamentos de, más o menos, van a dar la cosa entre Soriano, Colonia, San José, Flores, Florida, Canelones, Montevideo. Pero por ahí vamos a tener chance de alguna lluviecita mañana a partir de la tarde, tardecita, noche. Y ya después mejora nuevamente. Bueno, vuelvo el frío. Máximas de entre 14 y 16 grados. Un poco más. Miren esto acá. En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían armarlas o por el solo hecho de ser mujeres. Terrible, ¿no? En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían armarlas o por el solo hecho de ser mujeres. Terrible, terrible lo que pasó, lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que sigue pasando. La verdad que un tema que hay que hablar mucho en las casas, hay que hablar con todos los integrantes, con nuestras hijas. Que jamás permitan que nadie le falte respeto porque a veces empieza por un insulto. Ah, sos una boluda, sos una nava, sos una vejiga. Y después viene un empujón, y después una cachetada, y un tirón de pelo, y después las matan. Entonces hay que hablar con nuestras hijas de que no permitan que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirles cómo tienen que vestirse, a dónde tienen que salir, con quién pueden hablar, con quién están hablando. Nadie puede controlarles absolutamente nada. Y a nuestros hijos varones, que en mi caso yo tengo hijas mujeres y varones también, de chiquitos ya hay que explicarles, que lo que a veces empieza en la escuela, con una broma, ah, mirá esta, por esto, por el otro. No, 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 no. Todos, todos somos exactamente iguales, y todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y eso se aprende en casa, empieza por casa, por la educación que le damos a nuestros hijos. Entonces, menos teléfono, menos tele, y más charla. O sea, familias enteras que, he visto gente que va, he visto familias de cuatro que van a comer afuera, y están los cuatro mirando el celular, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, del clima no tengo más nada para decirte, lo que te tenga que decir, del domingo te lo digo mañana. Gente, mucho trabajo por delante, con nuestras familias, ¿verdad? Bueno, que tengan un buen descanso, vamos a meter ruta de noche, capaz que hacemos algún otro videito, simplemente para mostrar algo, aunque de noche no hay mucho para ver en la ruta, pero bueno. Que tengan un regio descanso reparador, gracias a todos los que nos mandan mensajes, a quienes nos acompañan todos los tiempos. ¡Ay, mirá qué linda la luna! A ver si se ve. Bueno, eso que hay ahí es la luna. Un hilito finito, salgan y mírenlo. Un beso grande, los quiero. Chau, chau. Gracias.